Hola amigos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo de hoy os quiero hablar de mi objetivo favorito para vídeos, se trata del Sony de... ¿Tú has visto la sudadera mía, tío? ¿Qué sudadera, hijo? La sudadera verde, la nueva que me compré hace poco. Pues no lo sé, estará donde tienen que estar las sudaderas en esta casa, digo yo. Tío, estás empezando a hablar como mamá, eso es preocupante, ¿eh? Que sí, ¿no? Pues a ver si te tiro la pargata, como hace mamá también, y déjame tranquilo que estoy grabando un vídeo, ¿o es que no lo ves? Oh, tranquilo, tranquilo, si no buscate un trabajo de verdad y déjate de vídeo, ¿eh? ¿Qué haces? Me voy a buscarla en la habitación, tranquilo. Me voy a que me dé sitio porque me lo conozco, sé lo que va a pasar y así por lo menos nos vuelve a molestarnos. Como os estaba diciendo, se trata del Sony 18-105mm con esta... Mucho me ha quedado en contra, ¿eh? Que estaba en toda habitación. En serio, tío, no puedo más. Ostras, que estás grabando todavía, perdona, tío. Ahora sí, bienvenidos de nuevo todos al canal. Uy, el móvil. Disculpad todos a mis hermanos gemelos, pero no os preocupéis que ahora sí que sí no nos va a molestar porque se ha ido con los amigos, está por ahí en contra de su sudadera, así que no hay problema. Os voy a enseñar con unos sencillos pasos cómo hacer un vídeo como el que acabáis de ver. Ya veréis que no os va a costar nada trabajo. Lo que más cuesta, de hecho, es tener las conversaciones esas contigo mismo sin estar ahí y que todo quede más o menos en tiempo, que no haya ningún silencio raro o que alguno entre a la conversación antes de tiempo. La verdad es que eso es lo más complicado, pero ya veréis que ahora en 5 minutos, menos, menos, ¿qué digo 5 minutos? Mucho menos de 5 minutos lo tenéis hecho, ya veréis. Vamos allá a Final Cut Pro y a editar nuestro vídeo. Una vez tengáis todos vuestros vídeos importados en Final Cut Pro para vuestro proyecto, lo que voy a hacer es mostraros cómo podéis hacer este vídeo con la última parte de la conversación en la que interrumpo con la sudadera. Perdón, mi hermana Jamelo interrumpe con la sudadera y yo estoy hablando del objetivo. Vamos allá, vamos a poner como clip principal en el que estoy hablando del objetivo. Seleccionamos este, lo añadimos a la línea de tiempo, después la siguiente, que es cuando vengo con la sudadera, esta parte, y lo añadimos encima. ¿Qué vas a hacer esto? Solo va a mostrarse el click que está arriba porque funciona como las capas en Adobe. El vídeo que está arriba es el que se muestra. Lo reproducimos y vemos que suenan los dos. Pero, como veis, la conversación no termina de funcionar. Los clips no están al mismo tiempo, habla cuando el otro está hablando, así que vamos a desplazarlo para que la conversación quede perfectamente sincronizada. Ahí creo más o menos, que es cuando termino de hablar aquí. Y el otro lo interrumpe con la sudadera un poquito más atrás. Perfecto. Vamos a alargar por aquí. Vamos a cortar por el final. Y ahora reproducimos. Como os estaba diciendo, se trata del Sony 18-105mm con estabilización que ya la encontraba, que estaba en estabilización. No puedo más. Ahora sí que sí, ha quedado perfecto. Por lo tanto, os voy a enseñar cómo hacer para que se muestre la parte derecha del clip de arriba y la parte izquierda del clip de abajo. Abrimos la paleta de efectos y como veis aquí yo tengo seleccionada la opción para que me busque la máscara. En esta parte, la que dice Máscara de dibujo, la vamos a arrastrar y la vamos a soltar sobre el clip de arriba. Cerramos la paleta de efectos y veis que aquí sale en la pantalla que dice Hacer clip para añadir puntos de control. Vamos a añadir un punto de control aquí. Otro aquí. Por fuera de la pantalla, no hay problema. Otro aquí, para que todo quede bien encajado. Y cuando lo cerremos, lo que vamos a hacer es que la parte del clip de arriba, que no está dentro de ese cuadrado, se va a eliminar y va a revelar la parte de abajo, que es donde estoy hablando del objetivo. Lo vais a ver ahora mismo. Boom. Ahí tenéis. ¿Cuál es el problema? En teoría, si movemos este clip hasta aquí, puede parecer que ya está todo hecho. Seleccionamos aquí, ya está todo hecho. No hay ningún problema, pero vais a ver un pequeño fallo y contratiempo que vamos a solucionar en un momento. Si empiezo a reproducir, aquí, vais a ver que en el momento en el que la sudadera sale de esa selección, hay un corte muy raro y que queda muy falso. ¿Qué podemos hacer? Porque si selecciono los puntos y los muevo hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es recortar el personaje de la izquierda. Por tanto, la sudadera ahora se ve, pero a mí me falta medio hombro y media mano. Bueno, como el fondo es bastante parecido, el clip de abajo lo vamos a desplazar hacia la izquierda. Lo desplazamos hacia la izquierda. Ahí yo creo que va a estar bien. Y ahora vamos a modificar los puntos. Los desplazamos hacia la izquierda. Con cuidado de no volver a cortar ninguno de los dos. Aquí podría parecer que ya está todo bien. Pero si os fijáis, al modificar la posición del clip, hay ahí un borde raro que divide los dos clips y que se nota también. Pero con los controles de esta máscara podemos suavizarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y con la disminución podemos también hacer que ese cambio no sea tan drástico. Yo voy a reducir los dos a menos 100 y me parece que queda todo estupendo. Ahora vamos a reproducirlo. Habéis visto que esta edición ha durado nada y menos. Vamos a reproducirlo. Ahí lo tenéis. Ya está todo hecho. No ha costado nada. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría un último detalle que sería dar a nuestro vídeo un look final. Vamos a añadir una capa de ajuste. Que es esta de aquí. Capa de ajuste. Que funciona como si fuera un título. Lo colocamos encima de la línea de tiempo, encima de los clips. Vamos a ajustar la pantalla para que se vea todo un poquito más grande. Y ahora vamos a añadir una look para darle un look determinado a nuestro vídeo. Que aquí no está mal. Pero si le damos otros colorcitos queda más chulo. Efecto otra vez. Vamos a seleccionar cine intenso. Y lo vamos a arrastrar sobre la capa de ajuste. Una vez que lo seleccionamos y lo arrastramos. Lo dejamos caer. Y nuestro vídeo ya tiene el look final. Si veis la diferencia. Cambia bastante. Ahí lo tenemos. Milímetros con estabilización. Que ya la he encontrado. Que estaba en la habitación. Perfecto. Ahora nuestro vídeo tiene la pinta que queríamos. Está todo perfectamente editado. Y ese borde no se nota apenas. Si sabes que hay un borde y alguna vez no puede ser que todo quede reducido al 100%. Que quede perfectísimo. Si hay alguna pequeña imperfección no pasa nada. Seguramente que el que vea el vídeo y no sabe que ese corte está ahí. No se vaya a dar cuenta. A no ser que sea muy evidente. Quería dar la gracia de verdad de corazón por todo el apoyo que me estáis dando. Tanto en YouTube que no para de crecer. Instagram también. Cada comentario, like o visualización que me dais. Me da muchísima energía y muchísimas ganas de seguir creando contenido. Por cierto no lo digo en ningún vídeo. Pero abajo tenéis en la descripción. Los enlaces donde podéis encontrar todo el material que utilizo para grabar los vídeos. Y los tutoriales. Que si entráis en ello y compráis a través de esos enlaces. Me ayudáis muchísimo a que este canal siga creciendo. Y me apoyáis como no os podéis imaginar. Ostras, soy yo el de la sudadera de antes. Madre mía, esto de ser de YouTube no está tan malo al fin y al cabo, ¿no? Joder macho, yo peleándome por la sudadera. La verdad es que le dedica bastante tiempo a esto. Y le pone un montón de cariño. No para de hablar todos los días de ustedes. Os quiere más que a mí. He escuchado alguna vez a mi hermana cuando se despide de ustedes. La verdad es que no sé exactamente cómo hacerlo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo, amigos. Paz, chao. Esta silla es un poco maléfica, ¿eh? Escúchame, que me quedo con tu silla, con tu canal de YouTube y con todo. Aquí me quedo yo. No te preocupes, no hace parte que venga. Ya me he hecho yo aquí un rato y me encargo del resto.